FM, bien acoplados a la máquina, el culito pegado en el silín, fantástico, cuidado con la última serie, va a ser un poquito más larga que las anteriores, me he hablado demasiado más, atención, vamos a disfrutar ahí, exacto, mantén la cadencia, mantén la zona, mira, 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 mira que vuelo, tiene el feedback, es inmediato, el profesor sabe si se está cumpliendo lo que dice, hasta ahora espera complicado,